El otro día uno de mis amigos me recomendó un juego muy parecido a Among Us, pero me lo recomendó de forma negativa, es decir que no quiere que lo juegue para que me divierta, sino quiere que lo juegue para que le haga una crítica. Así que dije, why not, vamos a instalarlo, el juego se llama Murder Us, y desde aquí ya vemos que el juego tiene algo de referencia del juego original que es el Among Us, o sea, Among Us, Murder Us, uff, como que se parecen. Hasta el mismo icono, chécate tú, el icono de Among Us es un crewmate de color rojo con un fondo amarillo, y el de este juego es también un crewmate entre comillas de color rojo, pero con un fondo celeste. Ok, se salva, se salva digo yo, pero esto me recordó bastante a las copias de Clash Royale en el cual siempre hay un bárbaro gritando, no sé si lo han visto, pero men, ¿qué rayos es esto? Ok, mejor me tranquilizo, creo que estoy prejuzgando el juego antes de tiempo, así que vamos a jugarlo. Me encanta el logotipo de la desarrolladora de este juego, se ve bien. Y aquí ya tenemos problemas, men. ¿En serio esta es la pantalla de inicio? ¿Qué me estás hablando? ¿Esto es en serio? Digo, el espacio exterior no se ve así si es que quieres demostrar que lo que tienes en el fondo es el espacio. En el Among Us por lo menos tienen la decencia de poner menos estrellas y ya de forma desordenada, ya, por lo menos simula un espacio, pero aquí me estás poniendo una gran cantidad de estrellas en toda la pantalla. Y sí, lo sé chicos, antes de que me digan de que Circle en el espacio hay muchas estrellas, lo sé, la constelación está llena de ellas, pero no están de forma tan ordenada como en este fondo, chécate. Es como que cumplen cierto patrón, lo cual no le da realismo, parece más una textura con puntitos blancos que el propio espacio. Desde aquí ya todo va mal, ¿ok? Lo siento, pero en el aspecto gráfico eso me importa mucho, y aunque sea una beta, está muy sobrecargado de puntos. Eso no me gusta, menos un punto para Gryffindor. Ah, lo sé, mejor me calmo. Vamos a hacer la review normalmente, esto no me va a impedir hacer la review, así que por lo menos tengo la oportunidad de cambiar mi nombre. Ok, bros, ¿por qué no puedo cambiar mi nombre? No sé, pero le estoy dando acá y no me deja cambiar el nombre. Ok, vamos a jugar con el nombre por defecto, no hay ningún problema, yo quería ponerme Circle, porque bueno, mi canal se llama Circle, pero vamos a hacer el chico morder. Vamos a entrar a una sala, que no pienso crear una sala, mejor vamos a la elección de multijugador. Y la selección de servidores no está nada mal, o sea, sí, está decente para que sea una beta, porque supongo es una beta, está bien. Desde mi humilde punta de vista, creo que sí, está muy bien posicionado para que sea observable por todos, y la cantidad de jugadores pues ya te demuestra si la sala está llena o está vacía, como para que entres o como para que no, y es muy similar a la Among Us. Vamos a entrar a una partida a ver qué onda. Ok chicos, estuve jugando unas partidas y sí lo grabé, pero quiero comentar esto así de fondo, y quiero resaltar muchas cosas que no me han gustado, porque son más las cosas que no me han gustado que las cosas que me han gustado. De hecho, creo que no me gustó casi nada. Primero, los tripulantes. No sé, pero no me encanta la distribución de su cuerpo. Sé que es un tanto más realista porque tienen brazos, tienen pies, tienen cabeza, y una forma un tanto humana, ¿no? Pero los crewmates son los crewmates. Se ven mucho más tiernos. Estos bros se ven, no sé, muy caricaturescos y no tienen tanto la gracia. Aparte de ello, el movimiento de las sprites de estos sujetitos no está muy bien calibrado. Digo, sé que el juego está en beta, sé que puede que lo desarrolle una o dos personas, o no sé la verdad, pero por lo menos hay que esforzarse un poquito, ¿no? Y otro detalle muy importante que noté es que aquí nadie tiene una tarea asignada, o sea, tú puedes hacer cualquier tarea. No importa si tu compañero hizo esa tarea, tú vas y también la haces. ¿Qué chiste tiene eso? ¿Cuándo los tripulantes van a completar las tareas y todos tienen las mismas tareas? Y cuando el otro men hace la tarea, yo también tengo que hacer esa tarea. Y el peor punto de todo esto es que, sí, las tareas son más fáciles, son un poquito más intuitivas, por así decirlo, pero es que parecen tareas de kinder. Chécate esta tarea. Son cubitos, o sea, tienes que buscar el cubo correspondiente en el orden correspondiente. Esto es tan fácil como simplemente respirar, ¿sabes? Le das touch hasta cambiar y hasta que te llegue y sigues dando touch sin hacer nada. No requiere nada de esfuerzo, ni siquiera un poquito. Estas tareas son... no son tareas, de hecho, son solo cosas que haces y ya. Y otro punto importantísimo que notea diferencia de Among Us es que cuando un tripulante manipula alguna cuestión dentro del mapa, siempre te aparece como que la alerta y una flechita en 3D indicando el lugar exacto a donde debes de ir. En este juego también lo hacen, pero la flecha no se mueve en el lugar exacto donde te tienes que dirigir. Solamente apunta o bien al sur, al oeste, al este, al norte. O sea, no es que se mueve en 3D por el mapa para indicarte en dónde exactamente se encuentra el lugar donde tienes que realizar esa tarea que manipuló el impostor. Acá ya tienes desventaja como tripulante. Luego, el detalle de que también esto pasa para cualquiera de los jugadores, puedes desactivar las sombras. Y muchos me preguntarán, ¿pero qué tiene de malo, tío Circle? Se supone que esto es algo importante que debería de tener el juego y el mapa y un juego de este género, para que de alguna u otra forma se te sea más difícil ver al otro lado de la sala, o si es que hay alguien espiándote como que en la sombrita, o es que hay un cuerpo bien oculto. Si desactivas las sombras, ya tienes un campo de visión completo de todo el lugar donde estás. O sea, creo que para los tripulantes está un tantito roto, como también creo que para los impostores. Entonces, eso como que no me gusta, puede que algunos sí, pero a mí en lo personal no. Sé que es una forma de evitar que te dé lag, pero aún así es una mecánica que debería de tener el juego. Es como que su cremita, como que le da más salsa al asunto. Si pusieran esta opción en Amokas, como que sería mucho el chiste. Así que, esa es una de las cosas que no me gustó. El otro detalle que no me gusta son las transiciones. Por ejemplo, acá están viendo que me están matando, sí, todo bien, todo chévere, pero ¡pum! De un momento para otro te matan, no aparece una animación en plan como en Among Us, en el cual aparece una línea roja y aparece como te matan. Creo que sí, le da más vida. Recién me estoy dando cuenta que las transiciones le dan mucha más vida a los videojuegos y también a los videos. Claro que en los videos hay una voz de fondo y te pierdes también en la voz que en el video y como que van de la mano, pero en un juego como este no hay voces, simplemente hay texto en la pantalla, hay una música de fondo y que te pongan una transición que ni siquiera es una transición, o sea, simplemente un cambio de pantalla brusco en el cual la música se pare y escuches otra música de victoria o de derrota. Hace que, no sé, pierda muchísimo la vida del juego, muchísimo la temática. Estás caminando normalmente y ¡pum! Te salta una pantalla en la cual dice que ha ganado el tripulante o que tú has perdido y ha ganado el impostor. Y es como que, ¡men! ¿Qué me estás contando? Estaba yo tranquilo haciendo mi tarea y de pronto me salta esa pantalla como si nada. Eso sí me estresó un poquito, la verdad. Pero bueno, no estamos para quejarnos de que nos da estrés o de que nos da ansiedad. Es el juego en sí. Sé que está en beta, pero también el apartado gráfico no me termina de convencer. Es más, Among Us en beta se ve muchísimo mejor que este juego. ¡Chequense! Así era Among Us en su beta. Pueden ver que se ve un poquito mejor las animaciones del movimiento del crewmate. ¡Uf! Hasta aquí se ven muy bien. El apartado gráfico será un poco más simple, pero igual. Las cosas tienen una textura con mucha opacidad, por así decirlo. En cambio, en este juego se nota que fue dibujado en un 2x3. O puede que es el trabajo de una sola persona, lo cual sería admirable. Pero creo que es el trabajo de un equipo. Porque si 3 personas están involucradas en este juego, creo que podrían hacer muchísimo mejor las cosas. Así que nada, esto es Murder Us, una de las peores copias que vi de Among Us. Le falta mucho más trabajo detrás, más parece un juego de niños. Y muchos me dirán, pero Circle, ¿qué problema hay? Los niños también tienen derecho a jugar este tipo de juegos. Sí, pero si le pones la temática de que tienes que asesinar a alguien. Entonces creo que ya estamos quitándole esto de que los niños puedan jugarlo, ¿no? Así que si vas a hacer un juego en donde hay asesinatos, por lo menos aprovecha de los recursos que te permite que el juego sea para mayores de 13 años o para mayores de 18. Si es que sea del caso. Y nada, esa es mi opinión. No sé ustedes qué opinen, igual me lo pueden dejar saber abajo en la caja de comentarios. Pero en lo personal pienso que esta es una de las peores copias de Among Us. Es la única que jugué de momento. Y ya considero que es una de las peores. Así que nada, si encuentras otra copia y si te gusta esta clase de videos, lo puedes dejar saber abajo en la caja de comentarios. Me dejas el nombre del juego o de la aplicación para que yo lo busque en el Google Play, lo instale y hagamos una crítica, una reacción. Pero aquí está. Este es mi video de Murder Us, la peor copia de Among Us. Que by the way, te van a molestar muchísimo los anuncios cuando terminen las partidas. En serio, yo sé lo que te digo. Tengan un bonito día y olvídense de que existe esta aplicación. Bye bye, SirBuddies. Cuídense mucho. Bye. Bye.